Muy buenos días a todos querida audiencia y bienvenidos a un video más para mi canal chicos en el cual ha llegado el día de ver el pase de la oleada número 5 que ya va a salir, acaba de salir el trailer y les voy a ser sincero, me enteré nada más por un amigo en Discord que se llama Wichi, así que digamos que en cierta forma como que me trae un spoiler con la miniatura porque salió mucho más grande Y pues Wichi se está sellando esto, te juro que te voy a ahorcar O tal vez no, o no lo sé Ok, el chiste es chicos, vamos a ver el trailer de la oleada número 5, de hecho estoy vigilando esto porque Streamlabs últimamente me está dando muchísimos problemas, no sé que le pasa al programa pero bueno Estoy vigilando ahorita les digo precisamente por eso, entonces vamos a hacerle como le estábamos haciendo a lo largo de todo lo que han sido las emisiones de las oleadas Este video no va a tener edición, los próximos sí pero ya saben que este es especial, entonces vamos a ver primero el trailer tal cual es y solamente espero que el pinche programa no se crashe porque si no este me va a dar ansiedad Así que vamos a ver por favor que esté la pista arcoiris de Mario Kart, por favor, a ver, primero observar Clic Otra vez esa Ya no voy a decir nada de la parte gráfica, ya, ya para mí ya es ridículo Again Bro Bueno, esa está chida, esa está chida Esta es la nueva La del baño a domicilio Con los nuevos personajes Ok Se sigue viendo bien extraño una pista con forma de baño No sé qué personaje es ese, ese no es Wiggler Ay, God damn it God damn it ¿Por qué? Eso también está chida Pero nunca la jugué, o sea, la conozco, no me acuerdo si si la jugué completo o no La conozco muy embarradamente ¿Cuándo sale? El 12 de julio, ok ¿Qué día cae el 12 de julio? Perdón ¿Qué día cae el 12 de julio? El 12 de julio El miércoles ¡Miércoles! Espero poder grabar ese día Creo que mi reacción lo dice todo, chicos Estoy preocupado Estoy muy preocupado No, no pueden hacer esto No pueden hacer esto Ay, a ver Vamos a ver Ahora sí En detalle Man A ver Pista de Atenas Por lo menos esta pista me va a dar un chingo de risa Porque en lugar de escuchar la música de Atenas Lo que voy a estar escuchando en mi canción es Los guardianes del universo a triunfar El malo, si no el Pegasus Fantasy, güey Ya saben, caballeros del Zodíaco Esta pista es meme Esta pista es meme Yo no voy a escuchar la música normal ahí Yo voy a poner música de los caballeros del Zodíaco a la verga El barco de Daisy ¿Por qué no? ¿Por qué no ponen el puto castillo de Bowser? Esa pista Esa pista ya salió varias veces Porque La autopista de la luna No está mal No está mal Esa pista de hecho me gusta De hecho yo la quería Y bien ahí Pista del baño Sigo pensando que es una pista medio rara Bien WTF Pero Esta es muy imaginativa Creo que puede venir bien Así que Chido Otra pista del tour Coño de la verga Ya basta de pistas de tour Por favor Ya 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 fue un chingo La oleada anterior La 4 Estuvo cagada de pistas de tour Dejen ya de meter pistas de tour Por favor Basta Luego del Game Boy Advance ¿Por qué de todas las pistas teníamos que escoger esta? Guay Habiendo La pista esa de lluvia de Luigi Estando pistas de hielo Habiendo castillos de Bowser Que nada más han tomado Uno que otro Faltando por ejemplo Castillo de Bowser 4 Teníamos que meter esta pista Concha Luego la pista esta de De Koopa Cape Creo que se llama en inglés No tengo ni idea de como se llama en español Man Ya salió un Piña de regal De veces también ¡Basta! ¡Basta! ¿Por qué no metemos pista arcoiris de Wii? ¡Pista arcoiris de Wii! ¿Qué les pasa? Y otra pista de tour Que no digo nada Porque está chida Y Me gusta esta cosa Me gustan los colores de esta cosa Creo recordar que la jugué Me gustan sus colores Me gustan sus puentecitos Aunque excepto el que va muy estrecho Está padre Está padre Así que no digo nada ¡Ay! Man es que esta pista Ya salió un chingo de veces ¡Basta! ¡Basta! Por lo menos la cascada se ve genial Pista de Los Ángeles de tour No la conozco No la conozco Pero ¡Basta de tour! ¡Basta de tour! ¡Coño! Y aparte creo que se ve peor Que varias otras pistas Creo Autopista de la luna Me gusta Lo bueno es que ya regresaron En el carrito bomba Porque hacía falta Se ve bonito el fondo Se ve bonito Todo lo demás que hay aquí Las luces se ven chidas Autopista del baño Es mucha pista más extraña Pero me agrada Me agrada la inclusión De Piri Piranha La inclusión de Kamek Este Esto no sé qué es Yo no conozco a este personaje Ese personaje debe ser un skin Pista de Los Caballeros del Zodiaco Me vale verga Vamos a poner música A Los Caballeros del Zodiaco Cuando corramos aquí ¡Sí! ¡Sí! Solamente por eso Perdono su existencia Pista de Lazy Ya lo dije Ya lo dije ¡Guay! ¡Guay! ¿Por qué? No me importa ¿Por qué? O sea ¡Métale con esto de Wario! ¿Por qué? ¿Por qué esa pista? Bueno al menos No fue la jungla Dinodino Porque ahí si yo hubiera sido Chinga tu madre Pero este Este sí es un chinga tu madre Güey Este es un chinga tu madre Güey ¡Dios! Pistas de hielo Pistas de Luigi Pistas de Bowser ¡No! Sunset Wild O sea Si la pista anterior Del GBA Ya está súper cutre Esa va a estar peor Esta me gusta Por los colores Me gustan los fondos Se ve bonito Ahí como patina Está bien iluminado Como la pista original No perdón Perdón Pero Pero Qué cagada de oleada Qué cagada de oleada No No Tengo miedo Por lo que va a pasar En la oleada 6 Cabrón Solamente queda Una oleada De verdad De verdad De verdad Yo quiero ver Rainbow Root de Wii Metieron Rainbow Root de 3DS No jodan Metan Rainbow Root de Wii Es un maldito crimen Que no metan Rainbow Root de Wii Y si metan Sunset Wild Un chingo de pistas De Tour Por nonagésima ocasión Cupacave El barco de Daisy Por el amor de Dios Man Y ni un solo castillo De Bowser Es una chingadera En serio Güey En todo el puto juego Solo hay un castillo De Bowser Metan Aunque sea uno De Super Nintendo Por fa Me gusta Me gusta No sé quién carajos Eres tú Y me gusta No te sé Que odio a Wiggler Con todo el alma No 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 Hoy Hoy perdió Mario Kart Hoy perdimos nosotros Hoy perdió el gaming No me gusta No me gusta En cuanto a contenido No me gusta Tal vez cuando las vayamos A correr Cuando haga el video De Experimentando Por primera vez Este Donde estás Experimentando Por primera vez La oleada 5 Tal vez Aunque lo dudo Cambie de opinión No sé A lo mejor La musiquita Mejoras que hayan Hecho las pistas A lo mejor Vamos a hacer Cositas raras Como en esta pista De acá En el desierto Calamardo Pero En vista que Desde el desierto Calamardo No ha habido Más que Creo yo que Una Si no Nada más Ha habido Unas dos pistas El desierto Calamardo Y los jardines De pitch Que hacen Cambios En determinadas Vueltas Dudo que aquí Vaya a ver Algo Puta madre Que mierda De oleada Que mierda De oleada Pero bueno Disculpenme Si no me hypeo Disculpenme Si no me emociono Pero No me gustan No me gustan Que quieren que les diga Si Porque es meme No Porque hay un chingo De tour Ya te quemaron Un chingo Eres una mierda Esta esta chida Esta ya esta muy quemada Esta esta imaginativa Y esta me llama la atención Pero el resto es como Ay Madre de dios Hay que cruzar Los dedos Poner un Para que llegue Es más Yo voy a poner Un pinche altar Con la foto De rainbow Root de Wii Así esta Con muñecos Voodoo Pónganlo 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 Si no meten Rainbow Root de Wii Les juro Por mi vida Que me va a dar algo Pero bueno Chicos No se que piensen Ustedes A mi no me gusta La oleada No me gusta La detesto No porque sea mal Bueno Dentro de lo que cabe No porque sea mal contenido Como la primera Pero si cabrón Ya es un chingo de tour Y metieron pistas quemadas Hasta la risa Ya basta Basta A mi no me gusta eso No me gusta Y tengo miedo Por la oleada 6 Dejenme sus comentarios Aquí abajo Que yo lo estaré leyendo Así que les digo A todos ustedes Que muchas gracias por ver Y hoy perdió el gaming Bye bye